Bueno, no va a ser enlace telefónico porque Alfonsina Ávila ya llegó y ya está aquí en la redacción. ¿Cómo estás Alfonsina? Bien, Arnoldo. Buenas tardes. ¿Qué pasó el día después de la licitación de la primera etapa de las luminarias? Pues bueno, el día de hoy, después de que pasó un día del fallo de la licitación, en asuntos generales de la sesión del ayuntamiento, la regidora aprista Norma Patricia López Úñiga evidenció que esta empresa Consulita, una de las dos que ganaron, al igual que Evantecnología, pues está plagada de irregularidades en otros tres estados como Torreón, Guadalajara. Así es, una nota que incluso citó que publicamos el día de ayer. Y bueno, ante esto, también evidenció que no hay miembros del cabildo de oposición en la integración del Comité Técnico del Fallo para el Fallo. La obra más importante y debe tener algo de transparencia. La presencia de la oposición no tendría por qué estorbarles. Así es. Entonces ya hubo una modificación para que uno de los integrantes de la oposición pueda ser parte de este comité de fallo en las obras públicas municipales. Y bueno... ¿Quién quedó? ¿Quién de oposición? Pues van a revisar quién sería... Porque si es Chuy Vázquez, pues no creo que... No creo que... Bueno, o sea, podría ser alguien de oposición. Aunque sean periodistas ellos que no son de oposición, como tampoco lo era el del encuentro social que ahora es planista. Así es. Pues veremos cómo se da este proceso para elegir a uno. Y dado estos señalamientos, el alcalde solicitó que se presentara a comparecer el titular de obra pública, Carlos Cortés Galván. Y comentó que pues sí, efectivamente... Lo citaron los regidores. Lo citaron, así es. Y dio una explicación ante los regidores ahí en el Cabildo. Y comentó que efectivamente, pues, googlea. Si cualquier usuario puede googlear la empresa de Consulita o Bantecnología, pues, tienen irregularidades o quejas, pero este no es el caso específico de estas empresas, sino que todas las empresas, pues, tienen alguna queja o irregularidad en internet. Bueno, pero las tres que tú encontraste, particularmente la del Ayuntamiento de Guadalajara. La de Consulita, que fue el año pasado, en diciembre del año pasado, con Ramón Alfaro. Esa es. Y bueno, y también la de Baja California. No había una de un municipio de Baja California. Sí, de Los Cabos y de Torreano. Bueno, en este caso, pues, él comenta que no tienen ninguna... No están boletinadas, tampoco tienen una sanción ante una página, un portal oficial, por lo que, pues, para el municipio ese tipo de observaciones no son, pues, ningún impedimento. Sí, porque las cosas están en progreso. Así es. Cuando las tengan, van a llegar a ser demasiado tarde, pero bueno. Y bueno, mañana, para revisar este tema, va a ir una comisión especial a Guadalajara para ver cómo están las luminarias allá en Guadalajara y qué tal el desempeño de Consulita. En caso de que Consulita no dé un fallo, bueno, no tenga ningún papel, sí se le podría rescindir el contrato. En tanto, pues, seguir el proceso normal. Muy bien. Bueno, ¿cuándo deberían ocurrir las cosas? ¿Nadie se inconformó? ¿Todo está normal? No, sí, muchos se inconformaron. Pero no ante la Contraloría. Todavía seguirá. Mañana hay una comisión de obra pública, particularmente. El síndico Carlos Medina dijo que mañana va a ser puntuales precisiones respecto al tema. Hoy no quiso adelantar absolutamente nada, pero sí... Que a Carlos Medina le gusta ser espectacular. Sí, que seguramente va a pasar algo, algo va a presentar, a ver qué pasa respecto al proceso. Pero lo que sí llama la atención es que al final, pues, entrevisté a Federico Sermeño y él comenta que nunca se le invitó y tampoco se le entregó la información. Él se fue una parte de la comisión. Y él es el presidente de la Comisión de Obra Pública. Sin embargo, dijo que va a dar el voto de confianza, pero va a revisar puntualmente que el contrato se lleve a cabo. Muy bien. Bueno, pues, entonces, esto sigue y además es la primera etapa, habrá otras etapas más. Así es, siguen dos etapas más. Y es el proyecto más ambicioso. El alcalde dice que con la iluminación de la ciudad va a bajar la inseguridad. Ojalá sea cierto, ojalá sea complemente con otras medidas. Y ojalá la iluminación de veras funcione. Así es, porque, bueno, en el caso del regidor Sergio Contreras, él le preguntó a Carlos Cortés que cuánto se iba a dar en este ahorro y Carlos Cortés le contó que sería casi de 60 millones para el 2019. Al final, pues, sí tendría que haber una retribución del ahorro que tenga este cambio de luminarias. Muy bien. Palma Zina, muchas gracias. No, gracias a ti, Árnolo. Hasta aquí la información el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana. Mañana.